Hoy es 18 de octubre de 2020, después de haber hecho algunas publicaciones desde el centro de Villalosada, tenemos la oportunidad de ver a los nietos de Don Juan Esteban en directo y vamos efectivamente a conocer los nombres. Por favor su nombre. Nieto de Don Juan Esteban. Feliz Anacona, nieto de Juan Esteban. José Didi Manacona. José Didi Manacona. José Didi Manacona. Bueno, cuénteme cómo se sintió en el día de hoy poder distinguir a su abuelo. José Didi Manacona. No es una alegría porque nosotros ya lo teníamos como que ya él era muerto. José Didi Manacona. No existía. José Didi Manacona. No existía porque niquiera lo distinguía ni por primera vez. José Didi Manacona. O sea, el gozo ha sido enorme, placentero de ver a su abuelo después de tantos años. José Didi Manacona. Sí, claro, señor, ha sido una alegría muy grande porque igualmente sí lo damos por muerto, como dice mi hermano. Y sí, lo logramos encontrar vivo y sanito, gracias a Dios Y fin, ahora que lo tenemos O sea, van a ponerse en contacto con don Ricaute Sí señor, claro, obvio, sí señor, con Ricaute Bueno, en pie le saluda don Ricaute a esta hora de la tarde Sé que ya va a llegar en directo esta información a él No, pues que salude y que aparezca, rápido Que nos contacte, que ellos están por acá cerca Del centro poblado de Villalosa Su mensaje para su tío Ricaute No, pues que distinguirlo porque yo siquiera no lo distingo Y saber que hace parte de la familia y queremos verlo Bueno, también por aquí está la nieta de don Ricaute, Anacona Bueno, en Los Ángeles, Anacona Soy la nieta de Juan Juan Esteban, Anacona ¿Qué está usted sintiendo en este momento después de tener a su abuelo cerca de usted? No, una alegría inmensa tenerlo vivo, compartir desde hoy con él y feliz ¿Se sorprendió cuando lo miró? Sí señor, claro, me sorprendí bastante Y la sangre llama y creo que uno siente una sensación y un gozo, ¿no? Sí señor, la sangre llama y llama harto En este momento de alegría también queremos compartir efectivamente con las personas que estuvieron pendientes por la salud de don Juanito Desde hace muchos años atrás, pero en estos últimos días que ha estado enfermo Que lo atropelló un carro, una moto, no sabemos qué pasó Esto está en un proceso de investigación Y fue ella la protagonista de ponerle cuidado a don Juan Anacona Sol Ramos, cuénteme Bueno, para mí me da mucha alegría haber encontrado ya los nietos, ¿no? Es alegre porque uno le da esa satisfacción de que se están preocupando por él Gracias a las redes sociales que pudimos también contestarlos a ellos Esperamos al señor, el hijo que todavía no ha venido Él está pues también ansioso porque es del único que más nos mencionaba, el señor Ricaute Entonces también esperamos de que él venga a verlo No queremos que se lo lleven, ¿no? Pues si lo quieren llevar, que lo tengan allá Y si don Juan en algún momento quiere volver, acá las puertas de Villaluzada están bien abiertas para él Licenciada Rubi, sus palabras Pues no, que yo estoy realmente feliz y agradecida con Dios Porque imagínense, pues yo pensaba que don Juancito, pues él siempre nos hablaba de la familia Pero, pues la verdad que yo estoy muy contenta de distinguirlos a ellos Y, pues que el señor me los bendiga porque, porque aunque ellos no lo distinguían Pues ahorita ya vinieron a ver el abuelito Y, pues para mí es, de verdad me da mucha alegría Desde el Centro Poblado de Villaluzada, con gusto para todos ustedes Está informando Villavisión TV Un rato para todos los seguidores, a través de YouTube, a través de Facebook ¡Gracias!